¡Vamos a iniciar! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Vamos a iniciar! ¡Qué mejor! ¡Vamos a iniciar! ¡Qué mejor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Que va a conquistar el honor Es toda una aventura La carrera de la vida En que conquistes Cuatro pasos Contra lo que debes enfrentar Hay momentos duros En que sientes que no puedes Ni la fuerza te abandona Que en tu mente quieres renunciar Es cuando recuerdas Que si no hay dolor no hay gloria Que el honor en tu historia Es tu página inicial Es toda una aventura Conquistar lo que soñaste Conquistar lo que soñaste La venta es superar Y es tu carrera Yo soy tu misión Moridos en un solo corazón Lo que has vivido fue reparación Com interior en un solo corazón Con autor en un solo corazón Con tu voz De este pase Para ser tu traducción Homision ¡Pero si es mi amor! 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 En el mundo lo dicen que de todas las carreras En el sudamericano, cobaltera suprema Pero también a fin del castell Que nos sufre de tener una frontera ¡Se calientan! ¡Han en Guatemala! ¡A Suiza con brisa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!